Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo encontrar la mejor ruta entre dos puntos. Voy a usar la versión 3.28 de QGIS, entonces tenemos acá en la tabla de contenidos las capas, por ejemplo el punto de inicio, el punto final, necesito conectar una línea que me una estos dos puntos. Obviamente la distancia más corta sería una línea recta, pero acá tenemos por ejemplo una capa de cobertura vegetal en el cual vamos a poner determinadas restricciones a las diferentes coberturas que se encuentran presentes aquí. También tenemos una capa, por ejemplo acá, de fallas o restricciones, por ejemplo acá lo hemos llamado a fallas geológicas, los polígonos que están en rojo y tenemos el modelo de elevación digital para visualizar el relieve. Simplemente voy a crear un mapa de sombras o un hill shade, acá en la caja de herramientas de proceso, como capa de altitud sería el DEM, le damos ejecutar y aquí tengo la topografía. Entonces debo buscar la mejor ruta, en este caso la pendiente tendría un gran papel a jugar y eso vamos a ver cómo ponderalo con las otras capas. Previamente tenemos que instalar el plugin list cost pad, para lo cual nos vamos en complementos, administrar e instalar complementos. Buscamos el plugin list cost pad, si no lo tienen instalado lo instalamos, cerramos y ahora como primer paso vamos a usar una escala por ejemplo para los pesos, asignar los pesos del 1 al 9. Si consideramos la pendiente vamos a realizar categorías, por ejemplo donde el valor de 1 significa la pendiente más plana y le vamos a decir al software o al algoritmo por favor trata de buscar los lugares con menor pendiente y le vamos a asignar a los lugares más escarpados o más inclinados un valor de 9. Es decir, le vamos a decir al software por favor no pases por los lugares más empinados. Entonces vamos acá en la caja de herramientas de proceso, buscar la herramienta pendiente, hago doble clic en pendiente. Como capa de altitud voy a usar el modelo de elevación digital, el DEM, le damos ejecutar, cerrar, tengo acá mi raster de pendiente, pero necesito reclasificarlo para poner mis categorías. Nuevamente en la caja de herramientas de proceso voy a buscar la herramienta reclasificar por tabla. Acá tengo reclasificar por tabla, abrimos. Como capa raster vamos a usar la capa de pendiente. El número de bandas está bien. En tabla de reclasificación vamos a hacer clic en este icono y acá en esta tabla, en el botón añadir fila, vamos a añadir 5 filas para este ejemplo. O pueden añadir las filas que ustedes deseen. Y vamos a hacer rangos, por ejemplo la pendiente de 0 a 5 de 5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 25 de 25 en este caso mi raster de pendiente tiene un valor de 67 entonces le voy a poner un valor superior puede ser 68 o simplemente el valor exacto del valor máximo de la capa de pendiente. Ahora vamos a asignarle un valor ¿Por qué asignamos ese valor? Si asignamos la unidad cuando ejecutamos nuestra herramienta para buscar el costo de distancia va a intentar ir por las celdas que tengan el valor mínimo entonces esta categoría de 0 a 5 corresponde a los lugares más planos le vamos a poner 1 la siguiente categoría 3 la siguiente 5 7 9 y finalmente por los lugares más escarpados más inclinados con el valor 9 le decimos al software o lo configuramos para que el algoritmo no intente buscar esos lugares evite pasar por esos lugares hacemos clic en aceptar acá en límites de rango vamos a seleccionar la penúltima opción igualmente vamos a dejar como un archivo temporal ejecutar cerrar y ya tenemos nuestro raster reclasificado que sería de la pendiente reclasificada simplemente por opciones de visualización le voy a cambiar los colores hago clic derecho sobre la capa propiedades nos vamos en gris monobanda en el tipo de renderizador vamos a cambiarlo a pseudo color monobanda acá podemos seleccionar cualquier paleta acá la voy a invertir para que en verde queden los lugares más planos y en 9 los lugares más inclinados aceptar entonces podemos ver acá en verde los lugares más planos y en rojo los lugares de mayor pendiente si solamente vamos a considerar la pendiente y no vamos a tomar en cuenta la cobertura vegetal o las restricciones o fallas geológicas vamos acá en donde dice cost distance analysis en list cost path como cost rast layer voy a seleccionar el raster reclasificado cost rast band una banda start point el punto de inicio end point el punto final hacemos clic en ejecutar una vez que finalizó hacemos clic en cerrar voy a cambiar la simbología de esta línea para visualizarla mejor y aquí tenemos esta ruta solamente considerando la pendiente voy a hacer un zoom para verificar y podemos ver que se ha ido por los lugares de menor pendiente hago clic derecho en el raster reclasificado suma la capa para tener una vista general pero como les había mencionado anteriormente no solamente vamos a considerar la pendiente vamos a darle un gran peso a la pendiente sí pero también tenemos otras capas como por ejemplo la cobertura vegetal que tenemos una capa vectorial de la cobertura vegetal o también por ejemplo acá las restricciones que vendrían a ser por decir fallas geológicas si deseamos que nuestra ruta no pase por las fallas geológicas vamos a configurar usando la misma escala ahora debemos convertir estas capas vectoriales a formato raster previamente debemos configurarlas de la siguiente manera abrimos la tabla de atributos por ejemplo en cobertura clic derecho abrir tabla de atributos para modificar los valores iría en conmutar el modo edición y asigno los valores o pesos correspondientes ¿cómo funcionan estos pesos? recordemos que habíamos dicho el valor 1 significa que por favor le decimos al algoritmo pasa por ese lugar y cuando colocamos el valor más alto en este caso 9 le decimos evita al máximo pasar por ese lugar y acá por ejemplo en cuerpos de agua no queremos definitivamente que pase entonces le hemos colocado un valor fuera de la escala por ejemplo en bosque si decimos que pase le dejamos en 2 en cuerpos de agua en 99 porque bajo ningún concepto que pase por estos cuerpos de agua otras tierras nos da igual vegetación arbustiva y activo la capa y chequeamos en la tabla de atributos vemos que la vegetación arbustiva es la mayor parte entonces por eso le asignamos un peso bajo en la zona antrópica no queremos que pase por la ciudad o por las poblaciones y en tierra agropecuaria que sería lo que está en café le hemos asignado un 2 o le podemos cambiar tal vez a un 3, 4 dependiendo de nuestro interés es preferible que este análisis lo realice un grupo de expertos un equipo multidisciplinario para poder asignar los pesos de una manera objetiva una vez que estamos de acuerdo con esto hacemos clic en conmuntar edición guardamos los cambios cerramos y vamos a convertir esta capa de cobertura de vectorial a raster para lo cual nos vamos al menú raster en conversión rasterizar vectorial a raster como capa de entrada sería la capa de cobertura campo a usar para un valor de marcado sería acá el campo donde tenemos nuestra escala nuestros valores unidades de tamaño de raster vamos a usar las unidades georreferenciadas que use de la propia capa y la resolución muy importante acá este modelo de elevación digital tiene una resolución de 9 metros entonces vamos a trabajar con 9 metros tanto para ancho alto como para horizontal vertical en versiones anteriores nos exige una extensión de salida en este caso podemos colocarle a partir del demo que la capa inicial y hacemos clic en ejecutar ahora ya tengo como raster la capa de cobertura vegetal desactivo esta ruta que me considera solamente la pendiente ahora debo hacer con la capa de restricciones igualmente en la capa de restricciones he colocado en verde los valores de 1 porque le digo bueno por este lugar puedes pasar por todos los lugares que están en verde sin ningún problema pero le he colocado en nuestra escala del 1 al 9 el valor máximo porque no deseo que pase por estas fallas geológicas voy a convertirla de la misma manera voy al menú raster conversión rasterizar vectorial a raster como capa de entrada restricciones campo a usar sería valor las unidades del tamaño de raster de salida unidades geo referenciadas la resolución como anteriormente habíamos mencionado la dejamos en 9 hacemos clic en ejecutar cerrar y ya tenemos nuestra capa de las fallas geológicas en formato raster para no confundir voy a cambiar el nombre rasterizado clic derecho cambiar nombre de la capa fallas y la capa anterior era de cobertura vegetal clic derecho cambiar nombre cobertura ahora el siguiente paso sería unir las capas por ejemplo la capa de fallas de fallas geológicas considerando los pesos del 1 al 9 la de cobertura vegetal lo mismo y también la capa de pendiente para ello vamos a ir al menú raster y seleccionamos la calculadora raster en este caso la primera opción y hacemos lo siguiente sabemos que el raster reclasificado es la capa de pendiente reclasificada entonces hacemos doble clic raster reclasificado lo vamos a sumar con la cobertura y también lo sumamos con las fallas geológicas hasta aquí sería una suma simple ahora vamos a asignar los pesos eso tendría que ser un equipo multidisciplinario que llegue a un consenso bajo un determinado criterio bajo determinado análisis va a poder decir cuál es más importante con respecto a otra capa en la construcción por ejemplo de una vía en este caso a la pendiente le vamos a dar un grado de importancia por decir del 50% entonces me ubico delante del raster reclasificado escribo 0.5 por raster reclasificado es decir le estoy asignando el 50% del peso a la pendiente a la cobertura vegetal digo es importante le voy a asignar un 20% sería 0.20 por la cobertura vegetal y a las fallas le asigno un 30% que sería lo que me queda para completar el 100% 0.30 por fallas geológicas en capa de salida voy a asignar un nombre por ejemplo suma ponderada punto tip guardo y le doy click en aceptar de esta forma ya me genera una nueva capa acá sería la suma ponderada en la cual la cual tiene información y los pesos de las tres capas anteriores de la cobertura vegetal de las fallas geológicas y de la pendiente ahora nuevamente me voy a la caja de herramientas de procesos vamos a usar la herramienta list cost pad en cost distance analysis entonces como cost-ras-layer sería la suma ponderada cost-ras-band banda 1 start point el punto de inicio end point el punto final y hacemos clic en ejecutar ya finalizado hacemos clic en cerrar y aquí tenemos la mejor ruta entre estos dos puntos considerando los parámetros preconfigurados voy a cambiar la simbología para visualizarla de mejor manera ahora vamos a verificar por ejemplo con respecto a la cobertura vegetal activo la capa de cobertura vegetal aquí podemos ver que la mayor parte recuerden que asignamos un valor bajo a la vegetación arbustiva trato de pasar por acá en zona antrópica no me pasó por la zona antrópica en cuerpos de agua vemos que no me ha pasado por los cuerpos de agua hago suma en este entre acá no ha pasado por aquí a diferencia de la primera línea que simplemente nos va siguiendo la pendiente pero pasa por categorías que no son de nuestro interés ahora con respecto a las fallas geológicas hacemos clic en las restricciones y vemos que no me ha pasado por las fallas geológicas ha pasado cerca pero no sobre ellas en comparación a la ruta inicial que solamente consideraba la pendiente pero pasaba por las fallas geológicas que no es de nuestro interés y ahora revisamos la pendiente que sería el ráter reclasificado y también ha considerado los lugares de menor pendiente muy bien esto es lo que les quería indicar espero que sea de su agrado de su utilidad si les gustó no se olviden suscribir al canal y compartir este video por todos los medios sociales muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos